Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo programa acá, tu canal favorito de tecnología 4K, televisores UHD y consolas de última generación, Machina 4K. Estoy mis queridos muchachos hoy día, comenzando la semana con un programa donde vamos a hablar un poquito de una marca y un televisor que usualmente no las estoy tocando mucho en el canal porque lamentablemente tienen tan mal manejo acá en Latinoamérica que no tengo como diablos encontrar los productos o meterme más a fondo. Pero con la magia del internet, la magia del mundo virtual podemos ir cubriendo igual, podemos ir satisfaciendo dudas y podemos ir orientando también a la gente que tiene la suerte de sí poder acceder a ello. Hoy vamos a hablar de Panasonic y en concreto de su televisor OLED HZ2000 que nos parece que cosas trae, si realmente es el rey del OLED que se viene para este año. Todo eso acá en este capítulo especial de Machina 4K donde vamos a hablar de Panasonic y el OLED HZ2000. Bienvenidos. Bueno mis queridos muchachos, si muchos Machinas llevan siguiendo ya el canal, sabrán que para mí Panasonic es una de las marcas que yo más respeto y que más me gusta en lo que es televisores. Considero que son una de las marcas más equilibradas, son como la Sennheiser. Lo que hace Sennheiser es realmente en el audio entregarte el balance total. Panasonic lo hace en televisores con televisores que suelen ser muy balanceados, que cuentan con modos como el filmmaker mode o modo cinematógrafo, donde dejas fuera cualquier tipo de procesamiento y tienes un reflejo exacto, igual lo que se pretende de la película. Ahora, yo no soy absolutamente fan de eso, a mí yo no tengo problemas con colorear mis películas, qué sé yo, realmente ponerles un poco de True Motion. No, no soy tan papista de eso, pero sí entiendo que haya gente que lo es y en ese sentido Panasonic es la marca que te va a entregar el televisor perfecto para ti. Sí, de hecho, ya el año pasado con el GZ2000 y ya el año anterior con el FX o FZ, bueno, ya hace rato lleva por último por lo menos dos años entregándonos tremendos televisores OLED, que la gracia que tienen es que quizás son los únicos OLED en el mundo que no solo tienen Dolby Vision, sino que también tienen HDR10+, que es la metadata dinámica que suele manejar, por ejemplo, Samsung. Entonces son muy completos, tienen este modo filmmaker y tienen quizás una de las cosas que a mí más me gusta que hace la marca, que es el manejo del color. A ver, vamos a ir resumiendo un poquito. ¿De qué estamos hablando? Entonces estamos hablando del televisor Panasonic HZ2000 que se presentó en la CES 2020 y que es un televisor que se planea este año como que sea el flagship OLED de la marca. Este televisor, bueno, dentro de las gracias que tiene es que va a poseer, como te decía, todo tipo de HDR. Va a tener HDR normal, HDR10+, HDR Dolby Vision, HLG también y de hecho va a tener un modo nuevo que se llama Dolby Vision IQ, que es la gracia que tienes que va a funcionar inteligentemente con tu cuarto. Si ya la metadata dinámica, si ya el Dolby Vision o el HDR10+, tienen como gran gracia, que funcionan de forma inteligente según lo que tú estás mostrando en pantalla. O sea, por ejemplo, yo lo he explicado ya en videos a fondo, voy a ser muy breve acá. Si el HDR10 lo que hace es pescar la paleta por igual de la imagen y mejorar, bueno, exprimir lo que es HDR, lo que hace el Dolby Vision es hacerlo según la escena, según lo que pase. Acá lo aplica, acá no, según lo que el director plantea. Es un efecto mucho más realista en ese sentido, no tiene problema. Realmente el HDR puede afectar pieles y puede que se vea un poquito naranja, acá no hay ese problema. Se supone que el Dolby Vision IQ mejora aún más esto, ya que también entre un juego tu sale, entre un juego un montón de cosas, entonces va a ser una mejor forma de ver Dolby Vision. ¿Será así? Bueno, esperemos ya este año poder revisarlo bien cuando analicemos el televisor, porque sí, vamos a analizar televisores Panasonic este año. Ese es uno de los cambios que se hace en el canal, vamos a introducir Panasonic y vamos a ver si realmente funciona con eso. Otra de las gracias de este televisor también va en el audio, es un televisor que va a tener speakers o parlantes que van a disparar hacia arriba y va a ser compatible con Dolby Atmos. Son speakers que van a estar manejados por Technics, así que espero mucha calidad. La verdad que tenemos dos marcas que se metieron fuerte, acá está Dolby pero metido muy fuerte y está Technics también metido, así que espero muy, muy buena calidad. O sea, la otra gran gracia que tiene este OLED HZ2000 es que nos plantea que va a ser el OLED más brillante que exista. Se estima más o menos que es un 20% más brillante en su pica, así en lo máximo, comparado con cualquier otro OLED. Ahora, si tenemos en cuenta que los OLED brillantes ya están en unos 800 nits, estaríamos hablando de que 800, 900 nits, estaríamos hablando que más o menos este televisor debería tener los 1000 nits. Pero recuerda que cuando hablamos de OLED, al tener contraste infinito, al tener negros totales, cuando tú ya tienes sobre 700 nits, te pareciera ya que son 1000 nits. Así que me imagino que estos 1000 nits deben ser súper vistosos en ese sentido, si es que efectivamente cumple lo que nos están conversando. Bueno, este televisor va a estar disponible en tamaños tanto de 55 como 65 pulgadas. Y otra de las gracias que tiene es que Panasonic es quizás la única marca que no ocupa paneles OLED del G. Te cuento, cuando tú tienes televisores Sony, cuando tú tienes televisores, qué sé yo, OLED de otras marcas, lo que hacen es ocupar el panel OLED del G y a través de procesamiento y de un montón de cosas propias de las casas, van entregando televisores que efectivamente son distintos. En el caso de Panasonic, Panasonic hace su propio panel, tiene un custom made panel que la verdad que en este año, bueno, se ha denominado Master HDR OLED Professional Edition Panel. Veamos hasta qué punto hay, de repente puede ser un nombre muy colorido, pero veamos si efectivamente logra manejar bien eso. La gracia, a ver, te voy a explicar un tema más o menos como para que nos ubiquemos rápido con las marcas. Cada marca tiene su gracia. Si por así decirlo, el G tiene el tema que, no sé, tiene los HDMI 2.1, tiene súper buen manejo de imagen, te entrega, qué sé yo, un OLED con excelente, excelente Dolby Vision, quizás la mejor Dolby Vision que yo había visto hasta ahora. Sony, por ejemplo, tiene el procesamiento de imagen, tiene un procesamiento de imagen brutal. En el caso de Panasonic, lo mejor que tiene es el color. El balance que tiene Panasonic en el color es total. O sea, tiene el modo filmmaker, por ejemplo, que es el modo cinematógrafo, que lo que hace es quitar cualquier tipo de procesamiento, cualquier cosa extra a la obra en sí y te entrega la obra tal como el director lo planeó en pantalla. Esto resulta en una imagen muy balanceada y que está, de hecho, todo lo que es la parte de color, de colores, la parte que trabaja el color en el televisor, ha sido guiado mucho por técnicos que trabajan en Hollywood. Recordemos que Panasonic provee las cámaras que ocupan muchos de los directores de Hollywood. Entonces, Panasonic es una marca muy ligada a ellos. Por lo tanto, si tú lo que buscas es un balance en color, si lo que buscas no es tener la saturación de herramientas de Samsung o los trabajos que hace Sony o el G, sino que buscas pureza total y balance total, si buscas como el karma, el OM en tu experiencia de televisores, Panasonic te lo va a entregar. Y eso ya lo entregó, no es algo que yo diga puede pasar, no, eso ya lo entregó con el FZ o FX, no me acuerdo cómo se llamaba ya, y el del año pasado que eran OLED que tenían un color que la verdad que era impresionante en su balance. Ahora, no quiere decir que eso sea lo mejor. Te explico, el tema del balance es complicado. En audio, por ejemplo, lo vemos con audífonos, cuando estuvimos en estos especiales de audífonos, hablando de los Sennheiser HD 650, que son audífonos absolutamente balanceados, entonces te entregan un sonido muy natural y que te refleja la hora. Si la hora se escucha como el culo, se va a escuchar como el culo. A diferencia de otros, por ejemplo, como los Bayer Dynamic, que de repente te entregan un sonido mucho más colorido, más brillante, etcétera, que te lo mejora un poquito. Acá lo mismo pasa con la visión. Si tú quieres ver, por ejemplo, que te mejore todo, Sony es quizá el mejor, porque a través de procesamiento de imagen, reconstrucción, etcétera, hasta un DVD te lo puede hacer, lo que sería increíble. Pero si tú quieres balance total, si tú quieres ver la obra de forma purista total, Panasonic te va a entregar eso. Tiene unos colores que son absolutamente balanceados. De hecho, Panasonic es uno de los televisores que casi no tienes que calibrarlo. A ese nivel, la verdad, que funciona bastante bien. Y esperamos que este año también vaya a ser lo mismo. Como les decía, este modo Filmmaker es algo ya de la casa Panasonic, que este año se viene. Se viene también ligado con modos de inteligencia artificial. O sea, es un tema que me imagino que los colores del HZ2000 van a ser una locura. En cuanto a este nuevo WD IQ, les insisto, lo que hace es también ligar el WD, ligar esta metadata dinámica, de forma inteligente, a lo que es la inteligencia artificial del televisor, para que vaya mejorando la imagen según la luz, por ejemplo, ambiental que tiene. Qué sé yo, la verdad que se espera un resultado bastante interesante, por lo menos. Yo creo que este es un televisor muy para cinéfilos. Este es un televisor no para el que quiere para videojuegos, no para el que quiere, de repente, para ver, qué sé yo, deporte y cosas así, sino para el cinéfilo. Yo se lo recomendaría mucho porque son televisores que están absolutamente guiados, balanceados, tunizados, por así decirlo, para exprimir lo mejor y de forma más fidedigna la película, la serie que tú quieras ver. La verdad que, ¿qué espero yo de este televisor? Bueno, tengo entendido que no tiene HDMI 2.1. Eso para mí ahí ya se me cae bastante. Siento que ya los televisores de este año deberían todos tener HDMI 2.1. Eso yo no entiendo por qué no lo hagan. La verdad que no lo tiene, entonces eso ya puede tirar para atrás bastante gente, sobre todo teniendo en cuenta que el G en sus OLED ya está aplicando HDMI 2.1 a partir del año pasado. Y tenemos televisores como el G-C9, que es tremendo, que tiene tremendo manejo de colores, tremendo procesamiento de imágenes y que la verdad que tomó lo mejor de todos los mundos. Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena esperar este Panasonic HZ 2000? Yo creo, e insisto, yo creo que es un televisor para el cinéfilo. Es un televisor OLED que precisamente tiene cosas excelentes. O sea, la posibilidad de tener Dolby Vision HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, SDR en un panel OLED es sin duda increíble. Que el tema del panel OLED se esté mejorando el brillo, que es como el gran pero que van quedando todavía, también me parece súper bien y que se está atacando la zona correcta. Pero el tema, por ejemplo, del hardware del Dolby Vision, del Dolby Vision, de lo que es el HDMI 2.1, me haría gustado que se mejorara eso. Ahora, Technics, que se haga cargo del Dolby Atmos de la televisión, me parece fantástico, pero la mayoría de los cinéfilos tienen equipos de audio dedicados. Por lo tanto, no sé si era la mejor opción irse absolutamente por ese lado y quizás mejor haber mejorado otras cosas para actualizar el televisor a nivel de hardware para lo que esta gente va a estar adquiriendo, lo que esta gente va a tener a futuro. Yo sé que muchos tienen, por ejemplo, Reciber 5.1 o incluso barras, etcétera, que no sé hasta qué punto van a aprovechar el tema de los parlantes Technics que va a tener el equipo, porque, insisto, los televisores son delgaditos, los drivers que tienen son delgaditos. Es imposible que un televisor te suene al nivel ni siquiera a una barra de sonido de gama media, gama alta. Entonces, no sé hasta qué punto te lanzan cohetes con esto. Como les decía, este televisor debe estar disponible este 2020 y va a estar disponible, yo creo, en lo que vendría a ser como otoño de acá de Latinoamérica. Yo creo que por ahí junio o julio debería estar saliendo este televisor. ¿Y a quiénes se los recomiendo? A los que busquen una imagen de cine, pero lo más real posible. A los que la quieran calibrar con Kalman. Al cinéfilo puro, este es el televisor para ti. Si tú buscas videojuegos, buscas ese tipo de cosas, yo te recomendaría quedarte con el G de todas formas. O por último, con Sony, que Sony si eres más cinéfilo, pero también, no sé, te gusta el trabajo que hace Sony, no hay para qué esperar Panasonic. Ahora, insisto, Panasonic entrega unos televisores que a nivel de color me parecen insuperables, pero este año vi un avance muy grande en el G y en Sony. Vi que el televisor, por ejemplo, el C9 que te mencionaba, y el AG9, fueron televisores muy buenos de Sony y el G. Entonces, si este año ellos van a también construir sobre la meta lograda, también nos van a estar entregando productos que van a verse mejor, vale la pena esperar. Bueno, mi muchacho, espero que les haya gustado este programa donde conversamos un poquito acerca de este nuevo televisor que se presentó. Veamos ahí si podemos analizarlo más a fondo después. Y les recuerdo que este día miércoles terminamos la primera temporada de Viajando por el Mundo con Martina con el especial de Argentina. Y la próxima semana vamos a estar entonces viendo ya televisores y la segunda temporada del Viajando va a comenzar con Colombia y Bolivia. Ya, muchachos, muchas gracias por suscribirte al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perder este programa. Y te recuerdo que si quieres apoyar, no te gusta lo que hacemos, por favor ingresa a www.patron.com.machina4k con cualquier apoyo que nos des. Nosotros somos tremendamente felices y podemos hacer un montón de cosas y podemos seguir a este ritmo con el canal. Los quiero mucho, que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Chao, mis muchachos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.